Hola, soy Peyo Altadil, soy ingeniero informático y os voy a hablar de algunos principios del Clean Code o código limpio. En concreto vamos a hablar de los comentarios, qué hacemos con ellos. Esta primera frase resume un poco el problema que tienen los comentarios y básicamente es que si ves la necesidad de meter un comentario en tu código, seguramente es que tu código no es limpio. Dicho de otra forma, podríamos decir que el comentario bueno es el comentario que no existe, pero bueno, sí que existen algunas excepciones y son las que vamos a ver. En principio vamos a ver, distinguir los comentarios malos de los, no diré buenos, sino aceptables y básicamente veréis que en muchos de esos comentarios malos reconocéis alguna de las prácticas que habéis visto en alguna ocasión. Comentarios malos. Los primeros son los obvios, aquellos comentarios que no aportan ninguna información porque realmente es algo que es obvio. Por ejemplo, los típicos comentarios que se ponen en un constructor. Esto es un constructor, es el constructor por defecto, pues no es necesario añadir un comentario que diga que efectivamente ese es el constructor por defecto. Por otro lado, los comentarios que son de tipo legal, que establecen las empresas, comentarios corporativos, comentarios con disclaimers, muchas veces se ven en software libre. Puede que a veces estamos obligados a meter estos comentarios, pero si no hay ninguna obligación real, este tipo de comentarios deberíamos evitarlos porque no aportan absolutamente nada. Los comentarios que mantienen en historial. A veces se usa esta manía, como mucha gente accede a un fichero para hacer modificaciones, pues a alguien un día se le ocurre empezar a hacer una especie de logro diario de todos los cambios que se han ido haciendo. Al principio parece una buena idea porque así de alguna forma parece que controla los cambios, pero hoy en día esto es absurdo porque para esto ya tienes los sistemas de control de versiones como JIT en los que ya puedes documentar de forma automática y más fidedigna quién es el que ha hecho determinados cambios en un código, a qué hora, etc. El problema que tiene este tipo de comentarios además es que hay que mantenerlos, o sea, es un trabajo doble. Tienes que mantener el código y tienes que mantener al día los comentarios. Pero nunca se sabe a ciencia cierta si lo que pone ahí es real. Como curiosidad, recientemente en la última temporada de la serie Silicon Valley, no sé si la conocéis, pero si no la conocéis os la recomiendo encarecidamente, pues es una serie que está muy bien y que técnicamente la verdad que se le ocurrió bastante. Había una escena en la que el personaje de Gilfoy hacía un hack para una nevera y en ese hack había un momento en el que se veía el código, esto enseguida, bueno, la gente en internet enseguida sacó una ampliación de lo que se veía en ese código y se veía precisamente esta práctica que os acababa de comentar, que es un código fuente que ha sido modificado por distintas personas, entonces esas personas van añadiendo la versión, la fecha, bueno, la versión en este caso y el usuario que ha hecho esa modificación. Y esto en realidad es una mala práctica. También es una mala práctica meter en el código saludos, grids, fax, todas estas cosas sobran absolutamente y no aportan nada, cosa que se solía ver bastante antes en los códigos que te encontraras por internet, pero estas cosas obviamente sobran y no aportan nada. ¿Qué hacemos con los javadocs? O comentarios que existen también en Python, en JavaScript, etc. Muchas veces aparecen estos comentarios que luego nos permiten generar documentación automáticamente. Pues bien, salvo que el código que estemos haciendo sea un API público que luego vayamos a publicar y queremos que se genere esa documentación, estos javadocs sobran absolutamente y no aportan nada. Generalmente además se suelen crear utilizando las propias herramientas de IDE que te generan directamente esto. Entonces lo que aportan es información obvia, o sea, los parámetros que ya ves y el título de lo que hacen realmente sobran y no sirven para nada. Luego añadir desahogos, pensamientos, frustraciones del desarrollador, ¿vale? Muchas veces, no sé si quizá por un mal día o por lo que sea, pues añade un comentario que expresa el estado en que se encontraba el desarrollador en ese momento. Eso no aporta nada y eso obviamente hay que quitarlo. Aparte que se puede quedar, la imagen de la empresa puede quedar muy mal. A veces se han visto comentarios de este estilo que han dejado los desarrolladores en código Javascript que estaban en el HTML y esto lo podía ver cualquier persona que miraba el código fuente. O también hay casos famosos como cuando, bueno, se filtró el código fuente de Windows, también existían este tipo de comentarios que obviamente hay que evitar. Luego la división de código fuente utilizando esta especie de comentarios que hace como secciones, que a veces incluso tienen una especie de haste art, ¿vale? Pues esto también hay que evitarlo. Hoy en día, bueno, ya solamente con las convenciones la división que haces dentro de un programa debería estar clara. Deberías tener atributos, los constructores, luego los métodos, luego los privados, protegidos, públicos, etc. Todo eso ya lo hacen las convenciones. Y aparte que con el propio entorno, a nada que sea un poco decente, tienes embellecedores de código y te van a separar bien las secciones. Y en cualquier caso no tienes que poner estos separadores artificiales. También hay quien pone estas marcas de cierres para poder distinguir bien los bloques. Porque hay muchas veces que el programa o una función o un método es muy largo, entonces se ponen distintos bloques. Y para distinguir cuándo cierras cada bloque, pues metes un comentario. Bueno, aquí hay muchos problemas. Realmente si un programa tan complejo que tiene tantos bloques, seguramente ese programa, ese método, hay que refactorizarlo, hay que extraer métodos para hacer que ese método sea mucho más pequeño y que no sean necesarios todos estos bloques. Y obviamente añadir estos comentarios es absurdo también, porque siempre puedes utilizar las indentaciones o los espaciados para distinguir exactamente qué cierra cada una de las llaves. También los IDs, hasta los más simples, son capaces de tirar una línea con la que puedes saber exactamente a qué llave o a qué bloque corresponde cada una de estas llaves. El código comentado. A mí me gusta llamarlo a esto el síndrome de diógenes del desarrollador. Y es que dejas de utilizar un código, pero como te da pena perderlo porque en su día había funcionado o por el motivo que sea, no te da pena desembarazarte de él porque te costó, pues lo dejas comentado. O también porque quizás digas, bueno, esto voy a hacerlo de otra manera, pero por si acaso dejo hasta aquí. Esto es totalmente absurdo. Además nadie se atreve a borrar este tipo de cosas. Y es absurdo más aún, porque si estás utilizando un sistema de control de versiones, todos aquellos cambios que hagas, tranquilos, que van a estar metidos en el sistema de control de versiones. O sea que esto hay que evitarlo. También los comentarios informativos generales que te dan información que realmente no te aporta nada para entender el código. Pues por ejemplo una referencia a no sé qué RFC o una afirmación diciendo que no sé qué fichero de configuración está en no sé qué directorio. Pues todo esto sobran absolutamente. Luego en general todos aquellos comentarios que sean confusos, inconexos, inútiles, irrelevantes. A fin de cuentas los comentarios es algo que añades al programa que no aporta nada, resta legibilidad y encima te obligan a veces a mantenerlos. Ya mantienes el código y encima tienes que mantener los comentarios. ¿Hay comentarios aceptables? Bueno, en algunos casos muy contados sí que pueden ser, vamos a decir, aceptables. Uno muy evidente es un comentario que se puede añadir para aclarar o clarificar un poco lo que hace una expresión regular. Las expresiones regulares pues hay que utilizarlas y a veces tienen un formato esta sencilla, pero a veces tienen un formato bastante complejo. Entonces no está de más añadir una pequeña explicación en un comentario con un ejemplo de una string que sí cumpliría con esa expresión regular. O también con los formatos de fecha, que a veces no está muy claro cuál es el formato de fecha que me va a dar determinada función, pues poner ahí un ejemplo de cómo me va a salir ese formato de fecha. También los que aclaran intenciones. Hay veces que puede que tengamos que hacer por narices una operación dentro del código. No se sabe muy bien por qué, pero sabemos que hay que hacerla así para que se pueda, por ejemplo, conectar con determinado servidor. Entonces ahí sí se puede añadir un comentario que explique esa intención, por qué hacemos esa sentencia. También para clarificar un resultado. Cuando un método, por ejemplo, como el clásico index of de volumen menos uno, pues claro, quizá el menos uno no te diga gran cosa. Podría sustituirlo quizá por una constante, pero bueno, no estaría más en resultados de este estilo especificar que cuando, por ejemplo, es un menos uno significa que el carácter no ha sido encontrado. También advertencias. Puede que haya determinadas partes del código que haya que hacerlas de una forma que no sea muy eficiente por no sé qué dependencias con el sistema. Entonces una advertencia para decir, ojo, cuando uses esto, porque quizá va a ralentizar el sistema o lo que sea. O explicar que, bueno, tienes que hacerlo así porque es la única forma en la que ha funcionado. Pero bueno, es por algo muy excepcional. Una advertencia por algo muy excepcional. También los to do's, bueno, se pueden dejar, si son pequeños, como pequeños comentarios para poder retomar tareas y no están del todo mal porque también los id son capaces de gestionar estas etiquetas de to do y podemos acceder a ellas rápidamente. Entonces si le hemos dejado alguna cosilla pendiente en el código, pues podemos acceder a ellas de forma automática. ¡Gracias!